Las causas de la muerte ya fueron determinadas por los peritos, es proyectil de arma de fuego. Dadas las condiciones y circunstancias propias de los hechos, se decidió iniciar con protocolo de feminicidio, dadas las preferencias de este joven. Así inició el área correspondiente, el área de feminicidio se inicia con todos los protocolos aplicables al caso desde el momento que tuvimos conocimiento. La información preliminar ya consta en al menos cuatro entrevistas que se tomaron ayer mismo. El día de hoy están corriendo ya otras dos entrevistas, más algunas otras más que podamos lograr en el transcurso del día. Se ha estado trabajando intensamente con la familia, con vecinos y esperamos ahora hacerlo también con algunos compañeros de trabajo y compañeros de estudios, con la finalidad de arribar a conclusiones que nos definan una teoría del caso ya más certera. Podríamos decir que traemos tres líneas principales, la primera y por razones de su preferencia sexual estaríamos hablando de un posible crimen de odio, esa es una de las líneas de investigación. En esa misma línea de las preferencias de este joven estaríamos hablando también de un crimen pasional, es una posibilidad. Y no descartamos tampoco la posibilidad del robo, dado por las circunstancias propias en las que sucede el hecho. Bajo estas tres líneas está trabajando el Ministerio Público y la Policía de Investigación. Preliminarmente lo único que podemos informar es que estuvieron previamente en una fiesta, en un convivio, diferentes jóvenes en un domicilio y que aproximadamente ya en la madrugada, a determinada hora, decide retirarse. Jonathan, en razón de una posible entrevista con alguna otra persona, lo deja entrever. Al momento de que se retira fue el último momento en que algunos de ellos lo vieron. Pudiera ser que alguien mismo de la fiesta le hubiera dado un ride a algún punto específico. Se está revisando a través de inspecciones, se está haciendo un barrido de toda la zona. Y desde ayer mismo, en coordinación con la Fiscalía de Derechos Humanos, en coordinación con la Federación de Estudiantes de Guadalajara, se han abocado a hacer una colaboración con el área de feminicidios y específicamente le pediría al Fiscal de Derechos Humanos si me ayuda. El año pasado se tomó la decisión de iniciar con un determinado número de agencias del Ministerio Público nuevas, especializadas, agencias con las que no se contaba, dado que no existía una asistencia o una asesoría para diversas personas que habían sufrido algunos fenómenos delictivos ya de reciente incorporación a los códigos o de reciente, digamos, frecuencia ya en la vida social. Y ante eso, dentro de todas las agencias nuevas que se crearon, que fueron 12 o 14, si mal no recuerdo, en diferentes disciplinas, una de ellas es la Coordinación Especializada de Atención a Delitos por Diversidad Sexual. Esta agencia fue creada específicamente para atender a estos grupos con la finalidad de que fuera una atención adecuada y que esta agencia, en la medida de sus posibilidades, pudiera dirimir la investigación de los conflictos o de los delitos y, en su caso, asesorar también algunas otras agencias del Ministerio Público, como lo es, en este caso específico, el protocolo de feminicidio que se inició en relación a los hechos. ¿Por qué coadyuva esta agencia? Con especialidad en diversidad sexual, porque el joven reúne ambos requisitos. Por un lado es estudiante, por el otro lado, atendiendo a sus preferencias, se inicia con protocolo de feminicidio y, en este caso, tenemos una agencia especializada.